¿Qué tal amigos? Los auténticos decadentes acá en México. La verdad que se dio de una manera... Bueno, ya nos convocó en TV. Fue el principio de todo. Y la verdad que lo hicimos. Y estamos muy gratificados por el resultado. Nos llevó a estar en auditorio ahora, ¿no? Y volver a México, país que amamos. Si bien nuestras canciones tienen mucho de acústico, de canción. Se tornó en algo con otra sonoridad. Y instrumentos, fantasías que inventamos nosotros, ¿no? O sea, mucha instrumentación rara. Es como un circo que va por todos lados. Venimos de un foro Sol Sold Out. Eso es una cosa increíble. Fue un show espectacular con un armado, con una apuesta. Y acá venimos a duplicar o a triplicar la apuesta. Con la apuesta que estamos haciendo. Hay 40 músicos en escena. Un despliegue del armado impresionante. Cinco shows a full. Así que estamos súper contentos, la verdad. Vamos a tocar todo el Amplag. Más las 8 canciones que no tocamos nunca. Va a ser como estar en el Amplag. Así como uno lo ve. Con toda esa complejidad de instrumentos. Más canciones, como decías vos. Las 8 canciones. Que las pensamos especialmente acá para México. Que son canciones muy queridas por el público mexicano. Y reversionadas. Así que va a estar muy bueno. Hola, somos los auténticos de Caentes. Estás en el Metro. Estás en Isa TV.